El Club Ultraligero del Caribe, Aerolite Dominicana y la Asociación Dominicana de Aeromodelismo te invitan al Ultralight Airshow del Caribe 2016. Exhibición y vuelos de aeronaves ultraligeras, para motores, aviones a control, para trike, drones, aviones ultraligeros y para caidismo. Ven a Hobbyland el sábado 30 y domingo 1 de mayo a disfrutar y conocer estas disciplinas y deportes aéreos. Totalmente gratis. Ultralight Airshow del Caribe 2016. Ultralight Airshow del Caribe.